Cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Gisely Romero, estudiante del séptimo semestre de psicología y hoy voy a tener una pequeña intervención de tres temas que son muy importantes, como lo es el CESTI, conductas sexuales y abusos sexuales. A ver, vamos a desglosar el tema qué es y en qué consiste el CESTI. Se refiere a compartir contenidos, fotos o videos eróticos o sexuales por entender a otras personas en un ámbito de privacidad. Proviene de la unión de la palabra CES, que significa sexo, y TESTI, que enviar mensajes de texto. Así las cosas y las características del CESTI pueden ser diversas, dependiendo del tipo de contenido y del medio por el cual se haga, ya sea por WhatsApp, ya sea por Instagram, Messenger o cualquier otra herramienta de comunicación por Internet. Entonces, un chat solo de texto con cualquier otra temática erótica o sexual, ya sea, ya es considerado sexo. Su precursor podría considerarse como el sexo telefónico. Sin embargo, es tampoco lo que se habla de este tema, que los riesgos pueden ser mayores en la medida en la que haya desconocimiento y las consecuencias pueden ser permanentes. ¿Qué pasa cuando estos mensajes, fotos o videos llegan a espacio público sin consentimiento de la persona afectada? Puede haber, en primera instancia puede haber un daño psicosocial de por vida, entre otras cosas, ¿verdad? Por eso es necesario tener estas conversaciones, aprender, entender los riesgos asociados, así como fortalecer la ciudadanía digital a través de la empatía y el pensamiento crítico. Y no solo en los entornos digitales, sino en todos los entornos y en todos los contextos en donde estén nuestros adolescentes, niños y los adultos también, porque también se ven casos, ¿verdad? Eso sí es necesario partir del hecho de que el sexting siempre implicará riesgo. No existe tal cosa como un sexting seguro, ¿verdad? Entonces, vamos, ¿por qué se hace el sexting? A ver, desde la psicología se explica que los humanos somos seres sociales y necesitamos del contacto, la interacción social para garantizar nuestro desarrollo. Cuando hablamos de adultos, parte de lo que encontramos con el sexting es que es una forma de expresión de la sexualidad. A esto lo comparte una psicóloga como la es Viviana Quintero, que es consultora y conferencista especializada en creencia digital. Agrega que una etapa inicial de la vida en la niñez se necesita del contacto parental, pero conforme avanzan las edades es necesario de otras personas para entender a relacionarse y fortalecer los lazos ya sean de amistad, los amorosos, sexuales, entre otros, ¿verdad? A ver, este, vamos a hacer una pequeña reseña histórica. El sexting empieza a ser una peligrosa moda entre los jóvenes. Esto comenzó a detectarse en el año 2005, fundamentalmente entre los adolescentes de países englozojanos, ¿verdad? Pero actualmente su práctica está muy extendida y afectando a los cinco continentes, aunque en diferentes medidas. Así es, en Estados Unidos un estudio afirma que el 15% de los menores entre 12 y 18 años practican el sexting, mientras que otro informe realizó en España habla de un porcentaje menor del 1,5%, aunque las edades también eran menores entre 10 y 16 años. Entonces aquí vemos que cambian los porcentajes, ¿cierto?, en los diferentes países. A ver, los cuatro motivos principales que se ve afectados o que la gente, porque la gente hace prácticas sexting. A ver, el fenómeno comenzó con la aparición de los mensajes de texto. Se ha ido incrementando no solo entre los adolescentes, sino también entre los adultos, convirtiéndose en una práctica tan habitual como peligrosa, ¿verdad? Por el riesgo que existe de pérdida de control de esas imágenes que afectan de una manera directa a la intimidad y a la integridad que una persona puede tener, así como a tercero puede ser difundida en la rapidez y multiplicidad que permiten las herramientas tecnológicas, que también trae consigo una mayor intensidad en la lesión al bien jurídico afectado. Esto, para volverse viral, es cuestión de segundos, como ustedes bien lo saben. Entonces, los motivos por los que sobre todo los adolescentes envían una imagen o un video de este tipo son varios. Entre otros, pueden ser destacados los motivos que se citan a la continuación. Vamos a verlo a continuación. A ver, en primera instancia tenemos la presión social. Ganas de encajar en un entorno de cada vez más sensualizado y llamar la atención del grupo. La pornografía y los contenidos eróticos son tan habituales que la participación en ellos deja de resultar extraña o peligrosa para nuestros adolescentes o para los que los practican, ¿cierto? Dos, es la confianza en la discreción del receptor del mensaje que considera su pareja para toda la vida. En esta etapa, ellos cuando se enamoran ven en esa otra persona como que el amor de su vida que nunca las va a traicionar que nunca van a desconfiar de ellas. Y la tercera es el desconocimiento técnico ya que piensan que enviando el contenido de móvil a móvil no hay peligro alguno de que aquel se reproduzca en otros medios cuando puede ocurrir simplemente tras la pérdida o robo del teléfono, ¿verdad? Y cuarta sería la incapacidad para percibir el riesgo o incluso por puro afán o de transgredir a las normas sin ser consciente de las consecuencias futuras que puede tener este en su vida. Entonces, sea cual sea la razón los efectos que el cesting puede tener en la vida de los adolescentes o incluso de cualquier otra persona aunque sea adulta son de un carácter muy complejo ya que van desde la pérdida de la privacidad y el daño irreparable de su imagen hasta la humillación por parte de aquellos que acceden a cualquier forma de las imágenes de la víctima. Esta situación puede derivar en última instancia en múltiples situaciones dinámicas para la persona tales como el acoso la generación de extorsiones la excursión en su puesto de pérdidas todo ello enfatiza mucho en esa efectividad a las malas prácticas que nos encontramos en el internet hay muchas personas que los ciberdelincuentes están ahí al acecho en cualquier momento ¿cierto? es lo que estamos viendo más que todo en estos tiempos el riesgo del cesting vamos a enumerarlo en tres a ver o en tres ítems en tres preguntas vamos a ver ¿qué pasa si una fotografía explícita sale del dispositivo en la cual fue tomada? a ver en una creencia común que piense que la fotografía estará segura en el dispositivo móvil en que fue tomada siendo que hay varias cosas que podría salir mal ya porque nos confiamos que existe el snatch para eliminar la foto pero muchas veces esas fotos siempre quedan allí bueno a ver vamos a pasar al otro tema por el corto tiempo que tenemos el comportamiento y conductas sexuales a ver la conducta sexual se refiere a todo tipo de práctica sexual que una persona puede realizar consigo misma con otra persona bien sea homosexual heterosexual bisexual o incluso en grupo el beso las caricias el coito vaginal o anal las masturbación el sexo bucal las fantasías o la combinación de varios de ellos son algunas de las conductas sexuales más comunes cuando en las relaciones sexuales se toman precauciones que reducen el riesgo de adquisición de enfermedades de transmisión sexual entre detrás del sida como entre otras muchas hallamos ante comportamientos seguros es recomendable hablar de sexualidad con sus hijos e hijas y saber aconsejarles pudiendo resolver de este modo muchas de sus dudas es recomendable hablar de sexualidad con sus hijos porque esto implica que el comportamiento sexual se nutre verdad también de toda una gran grandes actitudes y creencias respecto al sexo si crees que las relaciones sexuales son sanas agradables derivadas enriquecedoras y que satisfacen probablemente se adaptara una actitud proactiva y positiva y a su vez será un comportamiento de forma abierta extrovertida curiosa alegre en ellas verdad detrás de su actitud reduccionista de las relaciones sexuales hay una creencia también reduccionista relacionada con la relación sexual igual a la penetración para que estas personas modifiquen su comportamiento hacia una actitud o una actuación más amplia más rica más satisfactoria y lo hagan de un modo voluntario será necesario que modifiquen su actitud sus creencias de lo contrario aunque modifiquen su conducta ellos no experimentarán el placer y la satisfacción que su cambio puede revertirles y por lo tanto este solo será superficial y quizás como un coste en las relaciones bueno vamos a pasar que son los abusos sexuales se considera abuso sexual cualquier actividad sexual sin consentimiento de esa otra persona puede ser entre adultos de adulto a un menor esto se significa abuso sexual infantil o incluso entre otros menores por la actividad sexual se incluye cualquier tipo de penetración de órganos genitales así como la obligación por parte del abusador de tomar los órganos genitales la actividad sexual también incluye cualquier acción que incide al menor a escuchar o presenciar contenido sexual inapropiado cuando el abuso sexual se hace hacia un menor el violador así se le llama a la persona que cometa el abuso se aprovecha de la inexperiencia o incapacidad del menor para entender ciertos actos entre los cuales está el hacerlo tocar sus órganos sexuales en señales películas pornográficas hacer de los niños que los observen cuando están desnudos entre otros muchos ¿verdad? en estos casos la mayoría de las veces el violador es alguien cercano al niño o de sus familiares el abusador se gana la confianza del entorno familiar para tener libre acceso al menor el violador puede puede valerse de muchas mañas para engañar a sus víctimas él puede actuar de manera evidente hacia la víctima aplicando la violencia o por el contrario puede valerse de la confianza que la víctima tenga de él porque es alguien cercano a su entorno familiar se debe tener claro que el abuso sexual no es únicamente la penetración de los órganos genitales también es es el obligar a tener sexo oral obligar a tocar sus genitales obligar a observarlo masturbándose entre otras conductas anormales ¿verdad? este tipo de actos tan despreciables no tienen un lugar específico pueden ocurrir dentro de las mismas familias en el trabajo en los centros educativos como en diferentes contextos bueno existen varias señales que debemos tener claro ¿cuáles son esos signos de un posible abuso? los principales signos por los que se pueden sospechar de alguien que ha padecido abuso sexual son los siguientes a ver heridas inexplicables cambios en el comportamiento abrupto embarazo a tempranedad ropa rota o manchada problemas de comportamientos enfermedades de transmisión sexual autolesiones depresión pérdida espontánea del interés de las relaciones sexuales abuso del alcohol o de las drogas psicoactivas sugelación hematoma producido por una fuerte sucesión a ver gracias profe por regalarnos este espacio para nosotros poder expresar estos maravillosos temas me había gustado tener mucho más tiempo pues para explicarle un poco mejor espero que le haya gustado mi pequeña intervención que tuve fue un placer tener esta pequeña intervención bueno que tenga un lindo día y muchas gracias gracias